La operación Ángel Guardián no es un operativo más. Es un operativo que incluye a 90 víctimas que son menores y que han sido abusados de manera cibernética, por definirlo en pocas palabras. Enrique del Carril es representante de la Fiscalía de la Ciudad, está aquí con nosotros. Enrique, gracias, buenos días. Gracias, buenas invitaciones. Un caso que estremece, en principio por la cantidad de víctimas. ¿Cómo llegan a este lugar? Nosotros, el Corpo de Investigaciones Judiciales, monitorea las redes, recibe denuncias de pornografía infantil y empezamos a detectar una serie de imágenes de pornografía infantil que eran curiosamente muy parecidas con distintas niñas. Entonces, a partir de eso, los analistas nuestros empezaron a cruzar la red y a cruzar la información que teníamos y empezaron a darse cuenta que venían de perfiles, mejor dicho, las imágenes iban a perfiles de Facebook bastante parecidos entre sí. Ahondando la investigación nos dimos cuenta que era la misma persona que tenía varios perfiles y les pedía a las chicas estas imágenes así, con esta característica de similitud. ¿Exclusivamente chicas? Sí, exclusivamente chicas, entre 14 y 16, 12 y 14, más o menos, en ese rango. Y había patrones comunes, exactos, visuales, indiscutibles. Exacto. Pedía una secuencia que comenzaba con fotos y terminaba con un video que era exactamente igual en los 90 casos detectados. Ahora, del carril, lo que llama la atención de esta operación, Ángel Guardián, es, este hombre no estaba en Argentina, es de un país dimítrofe, tenía entre 15 y 20 perfiles distintos de Facebook, ¿verdad? ¿Qué hicieron ustedes al no poder ir por él para preservar a estas chicas que estaban siendo abusadas en forma cibernética, en lo que se denomina grooming en la jerga? Sí, lo que nos preocupaba más, por supuesto, eran las chicas, las menores. Entonces, coordinamos una operación, esta operación que se llama Ángel Guardián, que tiene intervención de fiscales de 13 provincias, y el objetivo fue llegar a las casas de las chicas, al mismo día, a la misma hora, para preservarlas, hablar con ellas, y por supuesto, evitar, cortar el contacto con el acosador, y evitar alguna represalia o alguna cosa. Es decir, fiscales de todo el país, en 90 puntos distintos, el mismo día, yendo casa por casa para alertar a los papás y hablar con las víctimas. Exactamente, cada uno de los fiscales contó con sus equipos de apoyo psicológico para apoyar a las chicas, y además para conseguir la información para capturar a esta persona. No tiene precedente esto, ¿no? No, la verdad que una operación conjunta entre fiscalías provinciales, al menos que yo conozca, no tiene. Vamos a algunos detalles de lo que fue la operación que estamos describiendo en este momento, que como bien decía Augusto también, ¿no? Es enorme. Detectan a un hombre que acosó a 90 menores, esto es por Facebook. El grumer, lo que se sabe hasta el momento, reside en el extranjero, se está investigando, se sigue buscando. Tenía 18 perfiles falsos de Facebook, es increíble esto, ¿no? Secuestraron más de mil imágenes y más de 100 videos de las víctimas, las que describía recién Enrique del Carril. Las menores identificadas residen en, miren, la ciudad de Buenos Aires, miren cómo se amplía esto, ¿no? Provincia, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Santa Cruz, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Chaco, Catamarca, La Pampa y Salta.